El Negrito Bonito No sabe en serio qué va a hacer Pero esto si sabe no va a volver A picar la caña en la llamarada Luchando con nada sin saber por qué A picar la caña en la llamarada Luchando con nada sin saber por qué Acaba en relincho buscando a Jacinto Encuentra al compás tirado en la calle Y hablando de cosas que no se pueden ver Diciendo entre babas no voy a volver A picar la caña en la llamarada Luchando con nada sin saber por qué A picar la caña en la llamarada Luchando con nada sin saber por qué El Negrito Bonito No encuentra trabajo Está tolombrado Se siente muy bajo Un equipo bonito le dice al bonito Que allá en Nueva York todo es mejor No se picar la caña en la llamarada No se lucha con nada sin saber por qué No se pica caña en la llamarada No se pica caña en la llamarada No se lucha con nada sin saber por qué El Negrito Bonito No encuentra abrigo Se siente acosado Se muere de frío Allá en Nueva York Allá en Nueva York donde todo es mejor Se sienta viviendo Me dejo y perdiendo Aunque no se pica caña No hay llamarada No se lucha con nada sin saber por qué No se pica caña en la llamarada No se lucha con nada sin saber por qué Acaba en relincho el Negrito Bonito Buscando al compay Tirado en la calle Y hablándole de cosas que no se pueden ver Diciendo de entrepada No voy a volver A picar la caña en la llamarada Luchando con nada sin saber por qué A picar la caña en la llamarada Luchando con nada sin saber por qué Gracias por ver el video.